Ay, por fin despertaste, maldito, yo pensé que no me contabas. Cuídate, ¿qué no te quieres? Te hice un té para que te relajes. Gracias, hija. Me lo tomo y voy a ver a Pablo. Si Carmina se molesta, ahí a ella. ¿Te gustó? Mucho. ¿Y te gustó el celular que te regalé? Sí, ya lo estoy usando. De hecho, le di mi número a doña Amanda. Ah, está bien. Sé que el otro teléfono te lo dio alguien que conoció a Nora Pardo. Perdón que insista, pero tarde o temprano me tienes que contar de ella. Prefiero no hablar de eso. Yo sé, pero si quieres que te ayude, yo necesito tener toda la información. Papá, ¿otro día va? Está bien. Pablo es un hombre que lucha contra prejuicios muy arraigados y... para él no es nada fácil aceptar y entender hechos que, pues, de por sí son complicados, ¿no? ¿Y dices que le contaste todo? ¿Todo? ¿Con detalles? Todo. Lo hablé como nunca antes con nadie. Y durante todo el tiempo él estuvo callado. No lo sentí cercano, casi no me miraba y cuando lo hizo me reclamó sutilmente que le hubiera contado mi historia a Leandro antes que a él. Ay, mi amor, pero si lo hiciste porque me secuestraron. Eso es estar obligada por las circunstancias. Oye, ¿no será que que sí, sí lo entendió y tú estás imaginando algo que no es? No, mamá. Yo estoy segura que a Pablo le dolió que yo no haya sido todo lo honesta que él pensaba y que no le hubiera tenido confianza para contarle mi historia. Oh. Hace rato le mandé un mensaje y ni siquiera lo ha visto. Él no acostumbra a hacer esas cosas. Ay, hija, no te angusties. Mejor espérate. Dale un tiempo. Ya luego aclara las cosas y que sea lo que tenga que ser. Qué raro. Está llamando Nancy. Para que ella te marque debe ser algo urgente. Mejor contéstale. ¿Qué pasó, Nancy? Estoy en casa de mi hermana cuidando a Pablito. Pero se puso muy mal y Carmina no me toma las llamadas ni responde mis mensajes. Pablo, no sé qué hacer. Voy para allá. Tu hermano se puso mal. ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Ya llegué! ¿Por qué no me contestas las llamadas ni los mensajes? ¿En serio tu romance con Leandro es más importante que Pablito? ¿Qué te pasa? ¡Qué genio! ¿Por qué dices eso? Porque tu hijo se puso fatal. Así que tuve que llamarle a Pablo y por suerte él se lo llevó al hospital. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que Pablo se llevó a mi niño? No, no, es que no puedo creer que estés más preocupada por eso que por la salud de tu hijo. ¿No estás escuchando lo que dije? ¡Pablito se puso muy mal! ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Es Franco! Que te quede muy claro, Carmina. Estoy con mi hija y no voy a permitir que la ofendas de ninguna manera. ¿Qué tiene mi niño? Ahora te preocupas por él. Hace rato ni el teléfono atendías. Y no me interesa dónde fuiste ni con quién. Pero pudiste encargar a Pablo conmigo. Por favor, por favor, dime cómo está. Estuvo una crisis. Ya lo estabilizaron, pero sigue muy delicado. Doctor, ¿cómo está mi hijo? Estable. Hay que ver cómo evoluciona a lo largo de la noche. Con permiso. ¿Me permites, Nancy, por favor? Por favor, hazte para allá. Ay, Juan, ¿y se puede saber por qué no lo está atendiendo el doctor Gutiérrez, que es el médico de Pablito? Porque fue una emergencia. Lo atendió el nefrólogo que nos recibió. Va a ser necesario que los dos doctores hablen. Busca a Gutiérrez para ponerlo en contacto con este doctor. Porque yo, por más que insistí, no lo pude localizar. Es tan temprano que ni la recepcionista ha llegado. Siéntate. Mira, Género. Tu función va a ser como mensajero y vas a estar al servicio del licenciado Bobea. Ahorita vas a empezar con cosas sencillas, como ir a dejar y recoger documentos. Pero conforme te vayas entrenando, vas a tener más responsabilidades. Yo puestazo, ¿eh? Ahora, lleva estos documentos a la calle de Concordia 15. Ahí te van a firmar de recibido. Concordia 15. Buenas, licenciado. Bueno, con permiso. Concordia 15. Concordia 15. ¿Ya le encargaste que haga algo? Sí, algo sencillo. Lo voy a ir entrenando para los encargos especiales. Eso espero. ¿Qué? Peínate y échate perfumito porque hueles a vagabunda. Tú ya no puedes seguir aquí encerrada. Nos vamos a la oficina. Ándale, vámonos. Ok. Lo único que quiero es renunciar. Cumple. Adela, ¿qué se está haciendo aquí? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué al hospital? Octavio y yo te encontramos tirado afuera del departamento de Paloma. Estabas desmayado y te trajimos de urgencia. ¿Ya me revisaron los doctores? Sí. Dicen que tuviste una baja depresión y que estabas deshidratado. Por eso te quedaste como costal de papas a medio camino. Yo y mi manía de probar los límites. Pues muy mal hecho. La vida no es para ponerla en riesgo. Tú tienes una condición con la que te debes de cuidar el doble, oye. ¿En qué estabas pensando? A ver. No sé si esto es un sueño o estoy alucinando por la deshidratada, pero es la primera vez que no me llamas idoso. Sí. Bueno, he aprendido alguito gracias a Paloma. Por cierto, el doctor dijo que tus... CD4. CD4. Eso. Están en buenos niveles, pero es importante que no dejes de tomar tus retrovirales. Gracias. Ay, por fin despertaste, manito. Yo pensé que no le contabas. Cuídate. ¿Qué no te quieres? Deberías hacerlo. Y hablarle a tus papás, porque nosotros hicimos lo que les tocaba a ellos, ¿eh? No puedo, no es buena idea. Después de esa escena maravillosa donde se enteraron que vivo con VIH, me ha dejado muy claro que yo para ellos estoy muerto. Qué mala onda. Pero yo no recuerdo haber escuchado eso, ¿eh? Es que ustedes se fueron un poquito antes. Y créanme, me dijeron muy en serio. Tanto que me tienen bloqueado de todas partes. Para ellos... estoy muerto.